UCEBOL informa UCEBOL informa UCEBOL informa De esta manera, la directiva oficial deberá cumplir con sus deberes, funciones y regirse a lo establecido en el Estatuto de COCEM y reglamentos oficiales de la UCTOL. Asimismo podrán dar continuidad también a las actividades investigativas y responsabilidades pendientes hasta la realización de la nueva convocatoria a elecciones de la directiva 2021. En este momento procederemos a designar oficialmente a la directiva que es encabezada por su presidenta. Del acto de estas designaciones participaron también en su entrega el doctor Winston Montero, vicerector académico, el jefe de área senior de medicina, doctor Jorge Nakamura y la doctora Jacqueline Méndez como jefe de área básica. La directiva ahora está compuesta por los siguientes estudiantes. Presidente, Universitaria Brenda Catarine Rojas Román. Vicepresidente, Universitaria Bianca Limpias III. Secretaria, Universitaria Jacqueline Montaño Solís. Tesorera, Universitaria Evelyn Alanoca Mamani. Directora científica de investigación, Universitaria Sunha Esther Chung Ho. Directora de logística y proyecto universitario, Universitaria Selma Rosario Olivera Cáceres. Delegado ante Felsosen, Universitario Gustavo Javier Pinela. Delegado ante Absolzen, Universitaria Lorena Liz Rivero. Ucebol Informa.